Días y flores, días y flores. Marzo de 2024, semana corta para muchos. ¿Se viene el super fin de semana largo para algunos? Bueno, acá estamos para acompañarte en Días y Flores. Vamos a pasarlo lindo. Esa es la idea, de poder acompañarte con Canciones Buena Onda. Con el caso de hoy, porque hoy es lunes, ante todo, mucha calma. Así que en minutos, Flor y Marce te van a plantear el caso de este lunes, que está buenísimo. Yo te diría que es un caso que te va a volar la peluca, te va a volar la cabeza. Así, de una. Pero, mientras tanto, está habilitadísimo el teléfono, el WhatsApp 1150050975. Hoy tenemos premio también. Así que en un toque te voy a contar de qué se trata. Con un gran equipo, como siempre, 21.3 de temperatura. ¿Qué onda? La máxima para hoy, ya te cuento. Lo que dice el servicio meteorológico va a llegar a 26. Bueno, después te voy a contar también el resto de los días, insoportables los mosquitos. Amanecí muy picado por los mosquitos. Hoy creo que uno o dos más. Una picadura o dos picaduras más. Pero no sé, viste que hay situaciones incómodas con el mosquito y hay picaduras en donde, decís, cuesta rascarse, viste, cuando tenés el calzado y por ahí entre el tobillo o un poco más abajo o en los nudillos. Tremendo. ¿Cuándo se van a ir? El otro día había leído que tiene que hacer más o menos, bueno, de 14 para abajo, de 14 grados para abajo para que se vayan. O sea, que estamos al horno. No, hay que cuidarse muchísimo, mucho repelente. ¿Sabés qué? Ayer averigué un repelente en un kiosco para preguntar. Viste que ahora es el producto que todos necesitamos y queremos, igual que los espirales. En un kiosco, un repelente, 10.500 pesos. Zarpado, chico, por favor. Y de fumigación, no hablemos, ¿no? Porque no se está fumigando nada. Bueno, tremendo. 11-5-0050-975, habilitado el WhatsApp. De este modo, te invito a que pases, que es gratis. Llegaste tarde, ponele buena onda, actitud positiva. Acá estamos para bancarte. Juanes, bienvenidos, che. Ya es tarde. Hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará. Las nubes como el tiempo tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no. No llames, no vengas. No entiendes que ya te olvidé. Se siente bien mirarte y no ver el amor de ayer. Cada camino que recorres tiene un final. Es una pena que este amor resucitó igual. Tú me enseñaste a querer, yo aprendí a olvidar. Por más oscuro que este siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo. Yo que soñaba hasta morir contigo. Y terminó mi corazón herido. Pero el tiempo le dio sentido. No llames, no vengas. No entiendes que ya te olvidé. Se siente bien mirarte y no ver el amor de ayer. Ya es tarde. Hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. No llames, no vengas, no entiendes. Ya te olvidé. Se siente bien mirarte y no ver el amor de ayer. El amor, el amor, el amor de ayer. ¿A dónde va? ¿A dónde fue? Ya es tarde. Ya es tarde. No. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo, ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos, tú y yo solo fachatas y una batalla Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almudena, las cosas que hago en tu cama Dije que viva aquí, no me va a matar una pierna herida Déjales que hablen mal, se mueran envidia, que hablen Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Yo era tío, yo era tío, yo era tío, yo era tío Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era ateo, pero ahora creo. Conocés esta temática, conocés esta propuesta, en donde se plantea un caso en particular y sin gastar dinero. O sea, tenés que empezar a aconsejar o a dar el consejo de alguien y sin gastar directamente dinero. Y en este caso, en esta cuestión, bueno, Flor y Marce plantean un caso que seguramente por ahí te identifica. Ahora lo escuchamos, dale. Pero después, en el 1150050975, ahí empezás a dar resoluciones o consejos o sugerencias. Participan por invitaciones especiales para ir al teatro, para ver Lo Quiero Ya. Es para la función del martes 26 de marzo en el Paseo a la Plaza o en una comedia ansiosa, ritmo musical, que invita a encontrarte cara a cara con la vertiginosa vida moderna. ¿Escuchamos el caso de hoy, chicos? Tengo el caso, chicos. A ver. Conseguimos alquilar tres ambientes con mi novio en mataderos. Ajá. Hermoso todo hasta que descubrimos que no podíamos bajar las persianas del cuarto porque unas palomas hicieron nido arriba del balcón y garcaron todo mal. Ah, ¿qué fue la palabra garcar? Sí, yo no la puedo decir nunca. O sea, no me entra en una oración mía propia. Ensuciaron todo mal. Claro, ensuciaron todo mal. Me niego a fumigar porque, claro, no quieren matar las palomas ni los huevitos. Andás a ver, debe haber huevitos. Claro, como que decís, tengo una humanidad también. Tengo que cerrar la persiana, pero también deseo que la paloma tenga su nido. ¿Qué le gana? ¿Dormir o que la paloma viva? Es una disyuntiva grande. De despertar a la mañana con los ojos con huevos fritos y el sol que entra por la paloma que... Nos pregunta, ¿de qué manera se pueden espantar a estos bichos? ¿Te la dejo picando? Me acuerdo que una vez Mariano, hablando de las palomas, que no era un tema tópico del aire, contó que su papá en Mar del Plata ponía unos cuervos de goma para ahuyentar porque parece que las palomas le tienen miedo a los cuervos. Jerárquicamente ya son inferiores al cuervo. Si está el cuervo, yo me voy a otro lado. Yo me voy. Entonces, capaz que si pones un cuervo de goma cerca de la ventana, la paloma dice, chicos, no. ¿Y dónde se venden cuervos de goma también? En todos lados, chicos. ML, te metés ahí y conseguís lo que quieras. Cuervo de goma, voy a googlear. www.cuervodegoma.com Para que yo ahora me acordé que en Mar del Plata también tengo a mi amigo Valentín que tiene palomas. Sí. Y lo que hizo fue atar un papelito, unas bolsas que se movían y con eso se iba la paloma también. Sin cuervo de goma. Ponés una porra. Listo. Enganchás una porra de la ventana. Contanos tu caso. Ahí va. Ya el caso planteado para hoy, el 11-500-50-975, lunes de ante todo, mucha calma, simple, sencillo. ¿Cómo espantar palomas? Es tremendo porque, bueno, de repente se te aparecen y no las sacás más. Así que, bueno, vos empezás a plantear tu caso en el 11-500-50-975. Prueba con el DJ, él sabe que yo en la pista quiero paum, 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 paum. Y en mi cuarto una rave con four to the floor, yo le pido y me da paum, 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 paum. Prueba con el DJ, yo le pido y me da paum. Prueba con el DJ, yo le pido y me da paum. Prueba con el DJ, yo le pido y me da paum. Prueba con el DJ, yo le pido y me da paum. Prueba con el DJ, yo le pido y me da paum. 6 AM sale el sol y él me llama. No le alcanza, quiere más. Toda la noche hasta la mañana. No se cansa de tocar. Y cada vez que mueve los dedos, me tiene bajo control. El comandante del movimiento, voy bajando down low. Prueba con el DJ, él sabe que yo en la pista quiero paum, 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 paum. En mi cuarto una rave con four to the floor, yo le pido y me da paum, paum, paum. Prueba con el DJ, yo le pido y me da paum, 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 paum. Y lo que quería era seguirlo por toda la gira hacia la habitación. Me voy con el DJ, él sabe que yo en la pista quiero paum, 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 paum. En mi cuarto una rave con four to the floor, yo le pido y me da paum, paum, paum. Me voy con el DJ, él sabe que yo en la pista quiero paum, 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 paum. En mi cuarto una rave con four to the floor, yo le pido y me da paum, paum, paum. Lali es una de las artistas que más te gustan y estuvo ella presente en el concierto de María Becerra, ahí agitando, bueno, así que disfrutando de todo lo que logró María Becerra el viernes y el sábado en River. Quedate ahí, no te muevas porque en minutos vamos a escuchar Amaná, pero antes Flor tiene un consejo para darte. En el mes de la mujer, Hydraet honra a esa mujer cautivadora con un sorteo de dos beauty box llenas de skin care. Una cajita inspirada en la verdadera belleza consciente con productos de Hydraet Patagonia Botanical para pieles delicadas, con la riqueza antiedad que nos da nuestra uva Malbec que tiene unos aromas riquísimos. Para participar tenés que, uno, ir al Instagram de arroba Hydraet Patagonia Botanical y seguirlos, dos, buscar el posteo de esta beauty box, escribir las palabras claves mujeres que inspiran y mencionar arrobar a esa amiga, hermana, madre que admiras. Los premios serán anunciados desde la cuenta oficial de arroba Hydraet Patagonia Botanical el viernes 29 de marzo. Hydraet, para que todos tus días sean beauty. Sembra una sonrisa, cosecha pura alegría, días y flores, hasta el mediodía, en Vale, noventa y siete cinco. Estrella de Noche Pañal, para la noche y el día. Pañal es estrella de noche y de día. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De Galletitas Cookies. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. La batería es William. Tu batería es William. Hasta el lunes en Coto. Tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales. En conservas de frutas y huevos de pascuas. 50% de descuento en pañales Baby Sec. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces, cereales, yogures, postres lácteos, cervezas y en mermeladas. 25% de descuento en marcas seleccionadas de leche, larga vida y yerba mate. Y 3x2 en vino finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulta en www.coto.com.ar Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 11.990 pesos, sumás dos meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo valida del 6 al 31 del 3 de 2024. Más info movistar.com.ar barra internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarol en la cocina. Porque si es Molto, Molto vene. Molto. Siempre junto a las familias argentinas. Amores y canciones. Días y flores. En Vale 97.5 Te quiero, siempre quiero. Voy andando como fiera detrás tus pies. Amor. Amor. Te veo y te deseo, pero tú tienes tu dueño y no te puedes afar. Los días se pasan sin ti. Las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos. Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo estaría, amor. Hey, dame, dame una señal, cuando seas libre, mi amor. Ay, yo no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar. Mándale un mensaje, una señal. Mándale una señal, mi amor. Mándale una señal, amor. Te veo apagada de unos brazos que no te dejan mover. Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón. Y no viviré sin tu amor. Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos. Hey, estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir. Hey, dime, 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 tell me tú, cuando seas libre, mi amor. Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar. Mándale un mensaje, una señal. Mándale un mensaje, una señal. Mándale tu luz, amor. Mándale una señal, amor. Mándale una señal. Mántale una señal. Vivir sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mando un mensaje, una señal Y no, no pararé No viviré sin ti, amor ¡Vamos! Vale, noventa y sete cinco Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer en el cielo Es solamente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos diéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos diéramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos diéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos diéramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Sion y Lenox J Balvin otra vez sonando en Vale 97.5 Hoy lunes de ante todo mucha calma Empezás la semana más tranquila más tranquilo Pero tenemos un caso de este lunes Que ya lo habían planteado Flor y Marce pero repasamos Recordamos el caso de hoy Resulta que una pareja se mudó Y parece que no pueden bajar una de las ventanas Porque se le instalaron unas palomas Aparte se van a triplicar Se van a cuatriplicar Porque se empiezan a poner huevos Bueno Ellos lo que no quieren es matarlas Solamente Ahuyentarlas Pobrecita Las palomas Pero de un modo sencillo Simple Un método simple Es incomplicar a las palomas Y mucho menos matarlas ¿Te pasó esto en algún momento? ¿Te sucedió? ¿Eh? Que se te hayan instalado palomas Bueno ¿Cuál es tu método? Ayudamos a esta pareja a resolver la situación Te mandás en el 11 5 0 0 50 97 5 Allí recibimos tus mensajes Como por ejemplo ¿Quién? A ver Hola Hola Vale Mi nombre es Gavito Dullingham Para mí la solución es hacer un guiso de paloma Y no solo no gastas plata Sino que te ahorras de comprar pollo Mirá Tremendo Un guiso de paloma Fuerte Bueno 11 5 0 0 50 97 5 Por acá Ah pará También está el del búho Que es uno de los depredadores A los que más temen las palomas Así que Adquirir e instalar Por ejemplo Un repelente visual Basado en ese animal Hace que Las ahuyentes O sea Directamente cuando ven El envase del repelente Bueno Las palomas Ni se acercan Vamos con otro 11 5 0 0 50 97 5 Hola Hola Buenas Mi nombre es José Me gustaría participar Por las entradas Para el teatro Y para espantar Las palomas Puedes imprimir Un búho Una foto de un búho Varias Hola Les pones un palito atrás Las pones en el balcón O donde sea Y ayuda un poco A espantarlas Ahí va Eso está bueno también Porque directamente Le da más Más Este Verdad A la situación No O sea Ven ahí el búho Pero en realidad No es real Sino que está impreso O los envases De estos repelentes También pueden Aguyentarlas 11 5 0 0 50 97 5 Todos los que Dejen el mensaje Ante esta resolución Participan por invitaciones Especiales Para ir al teatro Para ir mañana 26 de marzo Al paseo La plaza A ver El musical Lo quiero ya Ya no quiero flores Ni botellas de vino Me abandonaste Y eso nunca lo olvido No me escribas tanto Necesito un respiro No eras tan atento Cuando estabas conmigo Aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste De mi amor Sinvergüenza Bandido Atorrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza Bandido Farsante No me cuidaste Me heriste Y me usaste Y aunque pidas Que ahora cambie Y digas que soy una atorrante Te olvidaste Que también me lastimaste Vuelve Pobre sinvergüenza Que se piensa que lo quiero Y vuelve Verte arrepentido Y con el corazón partido Me divierte Y la verdad Que te vean triste Me da igual No es que yo disfrute La maldad Pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles Y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de página Y ya te borré Sinvergüenza Bandido Atorrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque vives Que cambiaste Mi corazoncito Lo estimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste Siempre fuiste Siempre fuiste una sinvergüenza Bandida Farsante No me cuidaste Me heriste Y me usaste Y aunque pidas Y ahora cambie Y digas que fui una torrante Te olvidaste Que también me lastimaste Sé que ya no quieres flores Ni botellas de vino Me abandonaste Y eso nunca lo olvido No me ignores tanto Necesito un respiro No te faltó nada Cuando estabas conmigo Y nunca me cuidaste Cuando estuve mal No me escuchaste Y ahora andas con otro Y de mí te olvidaste Ya me fui Y aunque te arrodilles Y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de página Y ya te borré Sinvergüenza Bandido atorrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste De mi amor Un color para cada momento Días y flores En Vale 97.5 Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para el ceder Tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso En Vale 97.5 Prince Royce Darte un beso Momento ahora de compartir Las claves del día Lo que hablas Lo que comentas Con tus compañeros de laburo Con tus vecinos Con la familia Por ahí En la cola del súper Si estás comprando algo Bueno Lo que se está hablando Es de que Hay una alerta Por una tormenta geomagnética Que golpea la tierra Los meteorólogos Espaciales Emitieron una alerta De tormenta geomagnética Que puede durar Todo este lunes Y se debe A una ráfaga De plasma De una erupción solar Que podría interferir Con las transmisiones De radio En la tierra Tremendo esto chicos Bueno la tormenta Podría interrumpir entonces Transmisiones de alta frecuencia Como las de los aviones Atención a esto Pero no hay que preocuparse Porque lo que dicen Es que los aviones comerciales Utilizan transmisión Por satélite Como respaldo Algo bueno de la situación Por ejemplo Es que también podría ser Una buena ocasión Para ver auroras Pero eso No se vería En nuestro país Anda a saber a dónde Por otra parte Un niño argentino De 10 años Le ganó al número uno Del mundo En ajedrez Fue en un certamen De partidos rápidos El argentino Faustino Oro De 10 años Se impuso A Magnus Carlsen Ex campeón mundial Fausti Se impuso entonces Al gran maestro noruego En 48 jugadas Un crack realmente Bueno en este formato De competición Partidas rápidas Los jugadores Tienen Un minuto Para realizar Cada jugada Con margen mínimo Para el análisis Y usar más Esta cuestión De la intuición Por último El turismo local Se prepara Para un fin de semana Largo XXL Como parámetro Se toma la ciudad De Mar del Plata Donde las reservas De alojamiento Escucha Se estiman Entre el 80 Y 90% De ocupación Recordemos Que esta semana Tenemos Jueves Y Viernes Santo Más los dos Fin de semana Que se vienen Para el martes Feriado Por ser el 2 de abril Y se suma El lunes Que se hace puente Para así tener 6 días De fin de semana Súper largo Va a ser tremendo Fin de semana Súper 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 largo Con 6 días Entonces De este modo Acá en este lunes Las claves del día Momento Ahora De compartir Información del tenis Del hombre Que más sabe Sabe sobre todo esto Que es Quique Cano Así que te saludamos Acá en Días y Flores Hola Quique Hola Ruso Muy buenos días Hoy se despertó Linda Miami Se despertó Con algunas nubes Pero con mucho sol Así dicen Que va a estar Toda la semana Soleada La lluvia Parece que es cosa Del pasado Y durante estos días Vamos a poder Ver el torneo Proseguir De una manera Digamos Con calor Con mucho sol Y con humedad Algo que a los jugadores Obviamente no les cae Para nada bien Y la relación Entre los jugadores Y el torneo No está del todo bien En estos momentos Se han quejado Por el servicio Que reciben Cuando van a la cancha Falta de toallas Falta de agua Y algunas otras cuestiones Que a los jugadores Les interesa A la hora de saltar A la cancha Y hablando de saltar A la cancha El que hoy va a jugar Es Francisco Cerundo Lo estará buscando Los octavos de final De este Master Mil Y lo va a hacer Fentacar en Hayano Justamente Quien fue su verdugo El año pasado En este certamen Pero para esta temporada Se tiene mucha más fe El argentino Escúchalo Yo creo que si juego Como hoy Estoy para poder ganarle Hacer un buen partido Si, el año pasado Me ganó La verdad Y yo Pero bueno Ojalá sea Un partido mejor que ese Pero él De mucha jerarquía Está siempre ahí Siempre En los dos más importantes Está en las instalaciones Finales Está top 20 Top 15 Hace cuántos años Y bueno Tiene que hacer Un buen partido Para jugar Además de Francisco Cerúndolo En esta jornada También va a estar jugando Carlos Alcaraz Frente al francés Caen Monfis Sasha Esverev El alemán Que va a abrir El curso central Lo va a estar haciendo Frente a Christopher Euban Y el otro partido Atractivo Coco Gauff Te dejo un fuerte abrazo Nos reencontramos mañana Inspirá Llénate de aires nuevos Llénate de lo que te hace bien De lo que te gusta Exhalá Saca lo que ya no te sirve Liberate de lo que no querés Llénate de salud Llénate de vida Medife Cobertura médica Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prueba Y mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta Cada fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro Si el mañana no importa Si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos Los que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Enrique Iglesias María Becerra Así es la vida Sonando en Vale 97.5 Chicos realmente la rompió María Becerra El viernes El sábado Todo colmado Un show se mandó Terrible No solo desde lo musical Desde lo artístico Así que todo eso Lo podés ver En nuestras redes En nuestro Instagram ArrobaVale 97.5 Estuvimos ahí También oyentes de Vale Presenciando ambos shows Para seguir disfrutando De la nena de Argentina Que se viene con todo Y con un montón de novedades Para este año también 10 minutos faltan Para las 11 de la mañana Se viene el portal de los deseos A las 11 y 11 Como cada día Se abre este portal de los deseos Y vos vas a dejar el tuyo A través del Whatsapp 11.5 0.0 50 97.5 Preparadísimos Y mientras tanto Flor ahí está lista Para darte un consejo Hola chicos ¿Ustedes tienen algún sueño Por cumplir? ¿Quieren terminar algún proyecto? ¿Necesitan efectivo En el momento? ¡Sí! Bueno, nos acompañan En el programa Leyva Joyas Aplauso y ovación Que compran oro Relojes, brillantes Antigüedades y joyas No importa su estado Pagan en efectivo Hasta 75.000 pesos El gramo de oro Y podés encontrarlos En Avenida Corrientes 2819 Casi esquina Purredón O si no Entrando a su web www.leyvajoyas.com.ar Y atención con esto También cortesía De Leyva Joyas Para los oyentes De Días y Flores Todos los meses Vamos a estar haciendo Un sorteo De una pieza De joyería sorpresa Empezá a seguir Arroba Leyva Joyas Guión bajo En Instagram Porque esa es la condición Para poder ganar Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza Días y Flores Estas en las mañanas De iguales 97.5 Hasta el lunes En Coto Tenés 80% De descuento En la segunda Llevando dos iguales En conservas de frutas Y huevos de pascuas 50% De descuento En pañales Baby Sec 35% De descuento En marcas seleccionadas De galletitas dulces Cereales Yogures Postres lácteos Cervezas Y en mermeladas 25% De descuento En marcas seleccionadas De leche Larga vida Y yerba mate Y 3x2 En vino finos Espumantes Y champañas Que podés combinar Como quieras También encontrarlas En Coto Digital La tienda online Número 1 De alimentos Bebidas Y productos Del súper de Argentina Coto El consumo excesivo De alcohol Es perjudicial Para la salud Beba con moderación Está prohibida La venta de bebidas Alcohólicas a menores De 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es mojito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puede transmitir el rengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido tome nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Agua estancada Claro que no Sin repelente Claro que no Tacho sin tapa Claro que no Porque no, no, no Lo quiero de que no Gobierno de la provincia De Buenos Aires Con Movistar con todo Siempre salís ganando Y tenés más beneficios Porque contratando Internet Movistar Fibra De 300 megas A 11.990 pesos Sumás dos meses gratis De Movistar TV Sumate a Movistar con todo Promo valida Del 6 al 31 Del 3 de 2024 Más info Movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad Técnica geográfica ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo Ay, toallas Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Ahorra en Maxi Consumo Harina leudante pureza Por un kilo 849.90 Gasosas Pepsi o 7 Por tres litros 1999.90 Papel higiénico Higienol Doble hoja Cuatro por treinta metros 1849.90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA Comprando por bulto cerrado Oferta válida Del 25 al 31 de marzo De 2024 Yo hasta agotar stock Vacía y cepilla Los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo En desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos Podemos prevenir el dengue Más información En buenos aires.gob.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Sonrisas y canciones Días y flores En Vale 97.5 Yo puedo hacer Que las violetas Abran hoy Como a las diez Que la luz y arenada No apague Hasta que pase el tren Y que septiembre En adelante caiga Ocho todo el mes Yo puedo hacer Que los deshielos De mi alma No te mojen Que las provincias De tu cuerpo Se rindan A mis versos Y el arco iris Te sorprendan Blanco y negro Yo puedo hacer Que tu camino Sea igualito al mío Que tus tristezas Sean mis tristezas Yo puedo hacer Que el cielo Se traslade Hasta tu puerta Yo puedo hacer De cada día Tuyo Un siglo mío De cada sueño Tuyo Un sueño mío Yo puedo hacer Que veas amanecer Con un suspiro Yo puedo hacer A los costados De tu cuerpo Mi remanso Y en los balcones De tu pecho Mi cabaña Y en el invierno De los pozos De tu río Beber agua Yo puedo hacer Que tu camino Sea igualito al mío Que tus tristezas Sean mis tristezas Yo puedo hacer Que el cielo Se traslade Hasta tu puerta Yo puedo hacer Yo puedo hacer De cada día Tuyo Un siglo mío De cada sueño Tuyo Un sueño mío Yo puedo hacer Que veas amanecer Con un suspiro Yo puedo hacer Que tu camino Sea igualito al mío Que tus tristezas Sean mis tristezas Yo puedo hacer Que el cielo Se traslade Hasta tu puerta Yo puedo hacer Que las violetas Abran hoy Como a las diez Ricardo Montaner Yo puedo hacer Sonando en Vale 97.5 Casi casi Las once De la mañana Momento De irnos A la calle El ojo En la ciudad A esta hora Como están Las principales avenidas Autopistas Amigos Bueno Ten en cuenta Que General Paz Está demorada Al río de la Plata En todo su recorrido Y mano al riachuelo En la zona De Liniers Por otra parte Acceso Oeste Cargada Hacia la ciudad De Buenos Aires 25 de mayo Lenta Al centro Y en cuanto a los servicios La estación Facultad de Medicina Del Subtede Está cerrada Y el resto de los servicios Por ahora Están funcionando Con total Normalidad Hoy Lunes De ante todo Mucha calma Si Bueno Planteamos un caso Y tiene que ver Repasamos para aquellos Que recién se engancha O por ahí No estaban escuchando Desde más temprano Los que se engancharon recién Bueno Tiene que ver con una pareja Que se mudó Y Se le instalaron En uno de los ventanales Si Un montón De palomas Ellos Lo que no quieren Hay que resaltar esto Lo que no quieren Es matarlas Fumigar Espantarlas Pero de una manera Violenta No Quieren algo sencillo Simple Que les haga bien A las palomas Pero que se alejen De ese ventanal Porque no pueden Bajar la persiana Imaginate tener Todo el día La persiana levantada Porque están las palomas Ahí ponen huevos Bueno Ellos lo que quieren Es espantarlas Pero de una manera Suave Sutil No es El tema del caso Que sea algo violento O matarlos Matar a las palomas Y una de nuestras oyentes Mostró Pasó unas fotos Del búho De plástico De goma Que se pueden meter Ahora mismo En nuestro canal De youtube FM Vale 97.5 Te metes ahora mismo En nuestro canal De youtube FM Vale 97.5 Y vas a poder ver Esos búhos De plástico Que están buenísimos Y es una manera Hasta Simpática Ah En este caso Son cuervos Si Los estamos viendo Por nuestro canal De youtube Directamente Son unos cuervos De goma Que están buenísimos Y es una manera Hasta Simpática Cariñosa Amigable Para las palomas Para que se puedan Ahuyentar Y no matarlas Si Te metes Entonces FM Vale 97.5 Y ahí los podes ver 11 500 50 97.5 Nos contas Cual es tu método Cual sería tu método Simpático No violento Para Espantar A las palomas Para mi La solución Para las palomas Es poner Trigo El de ratones Porque las palomas Se reproducen Las palomas Son sucias Y transmiten Enfermedades Alejandra Bueno Bien Es un método Que capaz Que lo utilizas Puede ser efectivo Pero En realidad El trigo Claro Como apunta Mariano Nuestro productor El trigo Es polémico El trigo De ratones Es veneno Más allá De que Este Produzcan Las palomas Enfermedades Y demás No está bueno Por ahí Utilizar ese método Es lo que nosotros Opinamos Se genera un poco De polémica A través de esto Pero Como de nuestro oyente Que decía Hacer el guiso De palomas No No es la idea No es tampoco El espíritu De días y flores Chicos 11 5 0 0 50 97 5 Queremos saber Un método No matarlas Ahuyentarlas De una manera Que Bueno Se vayan Pero no Este De una manera Violenta 11 5 0 0 50 97 5 Hola A nosotros Nos pasó Una vez Que se instalaron En el balcón De casa Ponían huevos En las macetas Y yo la verdad Que no las quería matar No quería matar Los huevos Me daba mucha pena Pero bueno Pasó que cuando nacieron Las palomas Se nos metieron Adentro de la casa Nos llenaron La casa De piojos De palomas Y fue caos Así que Mientras no se le metan A la casa Que trate de Sacarlas De la mejor forma Pero bueno Claro Ese es un buen punto Ellos mantienen Las ventanas cerradas Están ahí En lo que sería El pilar De la ventana No en todo el marco Y bueno Empiezan a poner huevos Pero ellos Lo que no quieren Es eso No van contra Esa política De poder Ahuyentarlas De una manera Violenta De matarlas De fumigar De hecho Más temprano Flor planteaba Ese caso Que no No quieren fumigar Ni nada Para que No se puedan Ahuyentar De una manera Violenta El tema es Sacarlas Si 1150050 975 Vamos con uno más Hola Hola Ruso Buenos días Sabes lo que hay que hacer Una suegra No hay peor cosa Algo que oyente más Que una suegra Pero pará Van a salir Todas las suegras Viste Claro Van a salir Ahora todas las suegras A mandar mensajes Te van a empezar A guardiar Bueno Pero De este modo Es una manera También simpática Que nuestro oyente Está planteando Ahí como aullantar A las palomas 1150050 975 ¿Cuál sería tu método? Che Me hizo reír Julita Venegas Andar conmigo Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame Que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Alegrías y canciones Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo 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 No queramos tú No lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar En mis fantasías tú Siempre tendrás tu lugar Vale 97.5 Sebastián ya trae una noche sin pensar Y la estamos escuchando a ella Y esta es la versión disco La versión discoteca La versión remixada Para activar, para energizar este lunes La estamos escuchando a Flor ¿Por qué? Porque Flor Bertotti en concierto Llega a Buenos Aires Con sold out en sus 12 fechas En récord total en el Movistar Arena, chicos Bueno, si todavía no pudiste conseguir tus tickets No te desesperes Y no compres entradas de reventa Hacelo solamente a través de los sitios oficiales Sabemos que no querés perderte Estas noches junto a ella Por eso a quedarse prendidos Al aire de Vale 97.5 Porque tenemos invitaciones exclusivas Y muchas sorpresas para vos Y otra cosa Te tenés que saber las letras Vas a ir al concierto Y tenés que aprender todas las canciones Bueno, si querés conocer Todas las letras de su show Buscá la lista oficial en Spotify La encontrás Búscala ahora mismo Como Flor Bertotti Set List Y aprendete todas sus canciones Y bueno, después de agotar 12 Movistar Arena Inicia esta gira por el interior del país Con tres nuevas fechas Escuchá El 3 de noviembre en Salta Estadio Padre Marte Arena El 1 de diciembre en Corrientes Estadio Boca Unidos Y el 7 de diciembre En el Estadio 1 de La Plata Las entradas están a la venta A través de todoticket.ar Cuatro cuotas sin interés Ahora mismo metete todoticket.ar Cuatro cuotas sin interés Para conseguir Las entradas Para ir a ver a Flor Y sabés otra cosa Tengo otro datazo Che Se agregó Venezuela Así que Todos los que están Escuchando en Venezuela En este momento La fecha para ver a Flor Es el 11 de agosto Somos la radio oficial De Flor Bertotti En concierto 11 y 11 Se abre El portal de los deseos Amigos Abre este portal de los deseos Para empezar A proyectar Para lo que sueñes 11 y 11 Hola Si Para el portal de las 11 y 11 Pido que todo lo que realicemos Podamos conseguir La plata y pagarlo Y que podamos volver Otra vez en la humanidad Como pensábamos antes Estar más tranquilos 11 y 11 entonces Se abre este portal amigos Para proyectar Para lo que quieras Chicos Quiero desearles Un feliz cumpleaños A mi patrona Besabet Ella me dijo La posibilidad de trabajar Que nadie me daba A mis 52 años Buenísimo Excelente Entonces Felicidades Para vos En este 11 y 11 Deseo que Nos pongamos de acuerdo Con mis compañeros Para hacer La ropa de egresados Ah mirá Bien ahí entonces María Para el María Santísima Demar Chiquita Nos dice Flor Besos para todos Para este portal De los deseos ¿Cuál es tu portal Para las 11 y 11? Pensemos que estamos Haciendo también nosotros Para cumplir Nuestros deseos No lo dejemos solamente En el terreno Del número De la numerología De la magia Y demás Recuerden Todos los días A partir De las 11 y 11 Amigos Se abre Este portal De los deseos Yo me siento Al fin feliz La tristeza No es para mí ¿Y qué me importa Lo que hoy vi? Si me regalan El futuro No lo quiero Sin ti Ay no me digas No Si escondes algo Dámelo Porque llegó La hora De estar conmigo Pues el destino Por si lo escribió Si es amor Abrázame con ganas Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo Se llena del blues Lo mejor de mi vida Eres tú Me voy de fiesta Si quieres ir Quiero ir De Buenos Aires Hasta Madrid Y sin dormir Nos va a acabar Con París Te juro Que jamás Te vas a arrepentir Ay no me digas No digas no Si escondes algo No digas no me digas Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Es tú Suéltate el pelo Y juega entre las ondas Sobre la arena La orilla del mar Prepárate Que la noche No perdona Ven que nos vamos De marcha otra vez Mañana Mañana Porque llegó la hora De estar conmigo Pues el destino Por si lo escribió Y es amor Abrazame con ganas Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo Se llena de luz Lo mejor de mi vida Eres tú Eres tú Lo mejor Lo mejor Lo mejor De mi vida Eres tú Lo mejor De mi vida Eres tú Lo mejor De mi vida Eres tú Abrupa Lo mejor De mi vida Eres tú Dame Dámelo Baby Vamos, Beto Minis canciones Escuchas Vale, noventa y siete cinco Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la discola La miré La miré, la miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la discola La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Marshmallow Manuel Turizo El merengue En Vale 97.5 Actualizamos datos del tiempo, amigos 25.6 En este momento Humedad 43% La máxima para hoy 26 grados Mañana martes Mínima 18 Máxima de 25 Con cielo Algo nublado Y el miércoles Mínima de 19 Máxima de 26 Mayormente nublado En minutos canta para vos Una cantante mexicana Con un clásico del año 2000 Pero antes Se viene un consejo de flor Si querés equipar tu cocina O tu local gastronómico Las mejores campanas Y extractores de aire Las encontrás en donde? En Adrogué Ventilación También te brindan El asesoramiento que necesitas Consulta su amplia variedad De ventiladores personalizados A elección Y atención Porque si compras Cualquier campana En el local De forma presencial Tenés un 30% De descuento De efectivo Esto es espectacular Encontralos En arroba Adrogué Ventilación Y si no presencialmente En avenida Hipoliterigoyen 12.286 Adrogué Ventilación Líderes en Ventilación Hace que todo florezca Días y Flores En Vale 97.5 On Fit La primera cadena De gimnasios premium Donde lo único Low cost Es el precio Venía a entrenar En cualquiera De sus 14 sucursales En Capital Y Gran Buenos Aires Con máquinas De última generación Profesores especializados Y gran variedad De clases Más info En Instagram On Fit On Fit Es para vos Es para todos En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase Protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Con Movistar Con todo Siempre salís ganando Y tenés más beneficios Porque contratando Internet Movistar Fibra De 300 megas A 11.990 pesos Sumás dos meses gratis De Movistar TV Sumate a Movistar Con todo Promo Promovidad del 6 al 31 Del 3 de 2024 Más info Movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad Técnica geográfica Así es el turrón nevares Crocante y relleno Con pasta de maní Turrón nevares Un distinto Obligar relleno Con pasta de currón nevares Exceso en azúcares Exceso en calorías Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es Mojito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido tomes nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Agua estancada Claro que no Sin repelente Claro que no Sancho sin tapa Claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Gobierno de la provincia De Buenos Aires Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Manteca, fe Harina y palmitos Yerva, mermeladas Cacao, picadillo Pate y caballá Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Arc Clarín Te invita a participar del premio nacional Arc Fadea Un reconocimiento a la excelencia arquitectónica del país Más información en premioarc.fadea.org.ar Arc, la arquitectura en todas sus formas Ahorra en Maxi Consumo Harina leudante pureza por un kilo ochocientos cuarenta y nueve con noventa Gasosas Pepsi o Sebna por tres litros Mil novecientos noventa y nueve con noventa Papel higiénico Higienol doble hoja cuatro por treinta metros Mil ochocientos cuarenta y nueve con noventa Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado Oferta válida del veinticinco al treinta y uno de marzo de dos mil veinticuatro Yo hasta agotar stock Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Que esta mañana florezca en cada canción Días y flores Here we go, here we go, here we go Oh, Señor Oh, Señor Dame fuerzas hoy No puedo vivir sin Él Voy a morir Es mi alma que Lloras sin cesar Ya que nunca volverá a sentir amor Déjate yad Regresa a mí No digas que todo acabó Enfréntame con un peor Ves a ti, no digas que esto terminó Dame tu amor de conversión Recuerda toda la pasión Tu piel se acercaba a mí Dulce calor, todo se enlojó a ti Quisiste volar y cerraste así la historia de este amor Regresa a mí, no digas que esto acabó Enfréntame con un perdón Regresa a mí, no digas que esto terminó Dame tu amor de compasión Oh mi amor, sientes tú mi amor Deja ya de jugar con mi dolor Canta ya de comprender que eres tú mi bien La razón por la que la de corazón Oh mi amor, sientes tú mi amor Algo para rescatar Regresa a mí, no digas que esto acabó Enfréntame con un perdón Regresa a mí, no digas que esto terminó Dame tu amor de compasión Regresa a mí, no digas que esto terminó Linda mañana de lunes Iniciando la semana juntos, amigos Talía Regresa a mí Once de la mañana, 27 minutos Momento de compartir las tendencias Lo que se está hablando hoy por hoy en redes sociales Es que el equipo de la NBA fue tendencia Porque la escaloneta fue a ver el partido entre Los Ángeles e Indiana Pacers Así que la selección albiceleste está de gira en los Estados Unidos Y previo al partido de mañana contra Costa Rica Se dieron el gusto de ver a una de las leyendas del básquet mundial Lebron James Así que una de las tendencias Para todos sirve esta canción La tendencia entonces es Lakers Sobre esta cuestión del básquet Por otra parte la tendencia también es Rosina ¿Por qué? Porque hubo sorpresa en Gran Hermano En la gala de expulsión de anoche La gente votó por la eliminación de Rosina La uruguaya acumuló el 59,2% de los votos Contra el 40,8% que votó porque se vaya Cata ¿Sos de seguir Gran Hermano vos? Que estás escuchando en este momento Bueno, fue una de las salidas más sorpresivas del certamen Que todavía tiene a 15 competidores adentro Más allá de lo que pasó anoche Ya se pudo saber que va a haber más ingresos Pero lo que no se sabe es si van a reingresar jugadores Que estuvieron en la casa o nuevos personajes Veremos qué es lo que pasa con Gran Hermano Pero bueno, Rosina es tendencia en redes Otra de las tendencias es Pancita ¿A qué te lleva esto de Pancita? Pueden ser muchísimas cuestiones Pero bueno, porque se viralizó un mensaje De una chica ucraniana Dirigido a los hombres de bajo autoestima ¿Querés escuchar lo que dijo? Ahí va Tienes un poco de barriga O sea, tienes unos kilos extra Piensas que no eres demasiado guapo Te consideras feo a veces ¿Piensas que no vas a caerle bien a la mujer ucraniana? No importa si no eres perfecto Nuestras madres nos enseñaron Que un hombre debe ser un poco más guapo que un mono Por eso las mujeres no se fijan tanto a la apariencia Las mujeres de Ucrania Lo que nos importa es cómo nos tratas Si nos tratas con dignidad Con respeto Vamos a ser lo mejor para ti Vamos a acariciar tu grande barriga Vamos a acariciar tu pancita peluda Si nos tratas bien Seremos las mejores esposas Mirá Por ahí, si sos de los que tiene pancita Y te cuesta conseguir alguna mujer Porque bueno, por ahí tenés bajo la autoestima Además, ya sabés que las ucranianas Avalan esto de la pancita Igual muchas mujeres acá también Pasa eso que muchas mujeres Eligen la pancita de unos días Bueno, pero ya sabés que la ucraniana aprueba esto En fin Con este mensaje Los hombres que la escuchan ya saben Que se pueden poner contentos O no Pero bueno, es cuestión de gustos Y otra de la tendencia Es la SUBE Porque esta es la última semana Para registrar la tarjeta SUBE Para los servicios de transporte público No sé si te la sube demasiado esto Pero recordá Que si no lo haces Desde el primero de abril El boleto mínimo Te va a salir casi el doble De lo que estás pagando hoy Así que bueno De este modo, amigos Compartimos las tendencias En redes sociales Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos al tocar Si no es amor Dime por qué se pasa el tiempo Sonriendo así mi corazón Y te siento tan adentro Que mi alma Solo a ti se encuentro Melodía en tu boca al respirar Tú te quedo Melodía en tus manos al tocar Mi secreto De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar Para seguir Disciplinar atrás Sueño en color Cada vez que duermo en tu cuerpo Porque me hechiza tu pasión Y me invento cualquier cuento Para verte en cualquier momento Melodía en tu boca al respirar Tú te quiero Melodía en tus manos al tocar Mi secreto De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía en tu boca a Dios pido perdón Te doy el día de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás A solas tú y yo El tiempo no existe No No quiero despertar Y te siento tan adentro Que mi alma solo a ti te encuentro Te lo guían tus manos al tocar Mis secretos de rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Creo el día de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Oh, sí No, no, no Pasa aguantarme pa' este nace My power's by burning Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de las islas del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato, besame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Luis Fonsi, Mike Twowers, besame Sonando en Vale 97.5 Amigos, atención Porque hoy es el lunes De ante todo mucha calma Y una situación planteada Por una pareja que se mudó Y aparentemente Sí, se le instalaron un montón de palomas Directamente en el ventanal Ellos no pueden bajar la persiana Y parece ser que, bueno Las palomas están ahí No se quieren ir Se quedaron y dicen No, de acá no nos movemos No nos vamos Pero ellos quieren Ahuyentar a las palomas De una manera sencilla Simple Sin producir daño a las palomas Sin matarlas Sin ningún tipo de repelente Bueno, una manera sencilla Sin violentar a las palomas ¿Cómo puede ser? Planteamos el caso este Podemos ayudar a esta pareja En el 11 5 0 0 50 97 5 Hola Liliana de la Boca Yo hiervo arroz especialmente Para darle a las palomas En el frente de mi casa Que tengo un parque Y ellas me esperan En los cables Y bueno, ya me conocen Cuando me ven con el bols Así que bueno Qué sé yo Sé que tienen que estar libres Pero bueno No sé el método De su varida Cómo sacarlo Para que ella no vuelva Pero bueno Se ve que estuvo vacío Mucho tiempo el lugar Y ellas se apoderaron Del lugar Quizás Bueno, bueno Así que puede ser Uno de los métodos Para ayudar a esta pareja Que quieren ahuyentar A las palomas Y no se van Pero gracias por el aporte También acá estaba leyendo Que el popular truco del CD Puede ser, ¿no? Que es una de las estrategias Más famosas Barata y sencilla De colocar En el tejado En el alféizar Que sería el pilarcito Ese que está en el En el ventanal O en el balcón CDs antiguos Que emiten ciertos reflejos Que son especialmente Molestos Para estas aves Y que dificultan Su aterrizaje Puede ser un método Dice que también Se puede sustituir Por globos Cintas Que producen El mismo Efecto visual Hola Considerando que La ventana Está abierta Lo que haría Sería tan simple Como ofrecerles Alimento Pan Que no se pueden resistir Ellas Trituraría pancito Lo tiraría Por el aire Y ellas irían felices A buscarlo Y bueno Y ahí lograría Despejar justamente La ventana Bueno bien Bien entonces Ahí está Otro de los consejos Que podría servir Para ayudar a esta pareja Que se mudó Y bueno Están ahí como Tratando de solucionar Y que las palomas Se vayan del ventanal Otro más Hola Hola chicos Soy de Paternal Lo mejor que hay Es que ande un aguilucho Por la zona Pero bueno Si uno no puede Conseguirse un aguilucho Que ande ahí Porque se van Y no aparecen más Un método podría ser O poner unos globos O otro sistema Es poner unos id Algo que vuele Que se mueva con el viento Porque eso las ahuyenta Ahí va Bueno Es uno de los métodos Que yo justamente Recién estaba resaltando Que parece ser Que es muy Muy efectivo Hay otros métodos Que se utilizan Que no va Con el espíritu este De que la paloma No sea dañada Hay muchísimos Pero bueno Cumple el efecto rebote El efecto contrario Que puede dañar A las palomas O directamente matarlas Y esa no es la intención Otro Mirá No sé cómo Allentar a las palomas Yo limpio Con lavandina Pero la verdad Es que me aterrorizan Sobre todo Después de haber tenido Una hija Que casi se me muere Por una encefalitis viral Gracias a El contagio De las palomas Así que No sé Yo les diría A esta gente Que las trate de sacar Sí Eso es lo que sucede También Que producen Muchas enfermedades Sabemos eso Muchas pestes También Pero bueno La idea Es que No se produzca El efecto rebote Al ahuyentar a las palomas También Y que bueno Puedan ser libres En su hábitat Y se vayan para otro lado Quizá Esta pareja Está escuchando Sí En este momento Y pueden utilizar Algunos de los métodos Sencillos y simples Ahuyentar a las palomas En este lunes Ante todo Mucha calma Nuevos sonidos Nuevas canciones Más 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 que gusta Lo nuevo Suena en Vale 97.5 Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendida Rendida Tienes estilo Para llamar mi atención Me tiras dardos Pa' En directo el corazón Ah Y por más veces que trate Ah Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendida Me atacan Me matare Tú a mí no me conviene Pero en tu cama La mía Todo eso a mí Se me olvida Ah Oh 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 La gala You, you got me stressin' Thinkin' about sexin' Baby, keep me company Dame de tu falla Pégame la nalga Aunque tú no sea por mí I got that night night Put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got an empanada mama That he love to eat Lo vela hecha aquí Tú eres mi tigre Muéldeme duro De este culo Nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendida Me atacan Me matare Tú a mí no me conviene Pero en tu cama La mía Todo eso a mí Se me olvida Donde pone el ojo pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salto a cero ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen el cien A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos bobos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta ese dentro lo tienes Le pongo perra pa' tía No quieres tu mente Nunca va a salir Joribí Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendida Me atacan Nada más duele Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Vale, noventa y siete cinco Me quise preguntarle Pero no responde Se quedó en silencio Cuando hablo de ti Quedaron secuelas Que llevan tu nombre Corazón sincero Que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé Vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil Taparle los ojos a este corazón Y es evidente Que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme A dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira Cómo te han pagado Corazón Dice ¡Ey! 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 Dice Debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor O el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil Decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil Taparle los ojos a este corazón Y es evidente Que no siempre gana El que llega primero Aunque me duela Tengo que obligarme A dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira Cómo te han pagado Corazón Mía La conga Corazón guerrero Desde Mía Live Piso 2 Sonando en Vale 97.5 Minutos para llegar al mediodía Pensando que vas a almorzar Ya estás cocinando ¿En qué andás? En este lunes Siempre ahí conectados A través de Vale 97.5 Con 25.6 de temperatura Humedad 43% Cielo despejado Máxima prevista para hoy Va a llegar a los 29 grados Y sin chances de lluvias Y así va a estar Parece ser Durante toda la semana En minutos Canta para vos Diego Torres Pero quedate ahí Porque Flor Tiene un consejo para darte Tenemos una gran noticia Llegó la vacuna antigripal 20-24 ¿Sabías que la vacuna antigripal Reduce las complicaciones Hospitalizaciones Y muertes Ocasionadas por el virus de influenza? Los niños pequeños Adultos mayores Y personas con factores de riesgo Pueden tener graves complicaciones Que pongan en riesgo sus vidas Por eso, protegerse Es muy importante Acercate a los centros de vacunar Sin turno previo O solicita el servicio gratuito De vacunar en tu casa Esto es espectacular Conocer las sedes Días y horarios En www.vacunar.com.ar Vacunar 30 años cuidando tu salud Escuchás Días y flores Días y flores Estás en Vales 97.5 En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Coquies Y si por una vez en la vida dijeras todo Absolutamente todo Santander American Express Presenta a Mercedes Moral Y Manuel Arias Juntos por primera vez En Mejor no decirlo Una comedia deliciosa Ideal para los que no nos gusta Que nos hablen Cuando estamos interrumpiendo Mejor no decirlo Compra ya tus entradas A través de Plateanet.com Y en la boletería Del Paseo a la Plaza Disfruta un 15% de ahorro Y hasta tres cuotas Sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O cangeto.superclub Vigencia del 1 de luna El 31 al 12 de 2024 Más información en santander.com.ar Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales, estrella De noche y de día Con Movistar con todo Siempre salís ganando Y tenés más beneficios Porque contratando Internet Movistar Fibra De 300 megas A 11.990 pesos Sumás dos meses gratis De Movistar TV Sumate a Movistar con todo Promo valida Del 6 al 31 Del 3 de 2024 Más info Movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad Técnica geográfica Todavía no cambiaste Tu filtro de habitáculo Manfilter Te ofrece lo último En tecnología Proporcionándote Un habitáculo Más limpio Y saludable Manfilter Aire puro Que disfrutas Esta es la historia De un bicho muy chiquito Que genera problemas Y su nombre es mosquito Él vuela por los aires Y quiere que lo arenguen Si no tenés cuidado Puede transmitir el dengue Hoy quiero enseñarte Cómo prevenirlo Con algunos consejos Antes de empezar a oírlo Te pido tome nota Y prestes atención Que hoy en la provincia Nos ponemos en acción Agua estancada Claro que no Sin repelente Claro que no Tacho sin tapa Claro que no Porque no No, no, no No quiero de que no Gobierno de la provincia De Buenos Aires Las cosas más sencillas De la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo A la alegría Y el aroma pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto vene Molto Siempre junto a las familias argentinas Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Sembra buena onda Cosecha buenos momentos Días y flores Hasta el mediodía En Vale 97.5 Déjame entrar Déjame entrar en tu alma Déjame entrar en tu vida Déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo Déjame que te acompañe a lo mejor A desahogar esa pena en el corazón Y que el nudo en tu garganta Se vaya por la mañana Se vaya por la mañana Déjame entrar en tus dudas Y que jueguen con las mías Déjame entrar en tus sombras Que se fundan con las mías Déjame que te lo diga en soledad Yo muero cuando te veo a ti llorar Y que si tu alma está triste Muy triste estará en la mía Quisiera que te lleves De mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia Esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Déjame entrar en tu miedo Déjame ser tu confianza Déjame ser la balanza Que equilibra tus angustias Déjame ser tu guarida Déjame ser tu guarida frente al mar Déjame ser la tristeza que se va Déjame ser la alegría Que ponga luz a tu vida Quisiera que te lleves De mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia Esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Aunque cambien los tiempos Si pierdan el tiempo Yo seguiré pensando igual Porque sueño que un día Tu vida y la mía Se encuentren en un lugar Sentir que el amor que va por dentro Suerte y de verdad Esto es para la gente Que dice, que siente, que siente Y nunca está presente Aunque no se den cuenta Que el mundo da vueltas Y mira que gira Pero sin mirar atrás Aunque cambien los tiempos Si pierdan el tiempo Yo seguiré pensando igual Aunque yo sé primero Muy bien lo que quiero Y siempre camina Por la vida Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Yo subo primero Yo subo primero Muy bien lo que quiero Aunque no se den cuenta Aunque el mundo da vueltas Aunque no se lamenta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Diego Torres, déjame entrar La versión en vivo Sonando en Vale 97.5 Déjame entrar Como nos dejas entrar A nosotros, a tu vida En diferentes lugares Siempre con Vale 97.5 Y hoy, lunes De ante todo Mucha calma Y un caso planteado Que tenía que ver Con una familia Que una pareja Que se fumó Se mudó Y de repente Se le instalaron Un montón de palomas En el ventanal Ellos la quieren Ahuyentar a la paloma Cada una de las palomas Pero bueno De un método sencillo Simple Sin dañar a las palomas Sin envenenarlas Sin matarlas Ni nada por el estilo Aparte no pueden bajar Las persianas Chicos, tremendo Debe ser eso Pero bueno Muchos mensajes Que se sumaron Y dando estos consejos Hola Las palomas también Me invaden un poco Mira Yo le puse Un peluche De un gato Y bueno Ellos dejaron El nido Y se fueron Mira Este es novedoso Por ahí muchos No conocíamos Así que Un aporte nuevo Para esta pareja Otro más Hola Hola Ruso Soy Lili De acá de Belgrano Y acá las ventanas Del edificio También se juntan Y había en un piso Que le ponían Para espantarlas Viste Un trapo Un nylon Entonces ellos Se venían a sentar Y si había viento Se espantaban Rapidísimo Claro Mira Bueno También otro Otro método Puede ser efectivo Sin dañar A las palomas Pobrecitas Hola Buen día radio Como andan chicos Todo bien Yo creo que una de las mejores opciones Para vivir todos tranquilos Es hacer un trabajo Con tranquilidad Sacar a las palomas Sacar si hay nido Poner un buen alambre De gallinero Para evitar Que vuelvan a entrar Y hacer una buena desinfección Vivimos todos felices Y contentos Por las palomas Por un lado Nosotros por otro Abrazo Me encantó Además un método Bastante artesanal Viste Buen consejo También Bueno Esta pareja Tienen Un montón De datos Incorporados Un montón De métodos Para no dañar A las palomas Y que puedan ser felices Las mismas Así que Ante todo Mucha calma Lunes de Ante todo Mucha calma Pero tenemos Un mensaje ganador Por estas entradas Para que vayas al teatro ¿Y quién es? La ganadora Es Andrea Cogan La escuchamos A ver cuál es el método De Andrea Hola Soy Andrea De Villa Crespo Bueno Yo las palomas Las saco Con los CD Vacíos La luz del CD No les gusta Así que No les hace nada Pero tampoco Se acercan Bueno Es algo natural Y no No lastima a nadie Además Imagino Felicitaciones Andrea Imagino que Muchos de ustedes Deben tener CD Que quedaron Archivados ¿Te acuerdas? La época del CD El vinilo Se puede utilizar también Bueno Pero por ahí El CD es más efectivo Por el reflejo Y todo eso Bueno Felicitaciones Entonces te llevas Invitaciones especiales Para ir al teatro Mañana a ver Esta obra Lo quiero ya En el paseo de la plaza Una comedia ansiosa A ritmo musical Que invita al espectador A encontrarse cara a cara Con la vertiginosa vida moderna Che Gracias Todos estos días Bancando Cuidando el lugar De días y flores De Flor Bertotti Y Marce D'Alessio Igual mañana Regresa Marce D'Alessio Así que fue un placer Acompañarlos Con un gran equipo En la operación técnica Romy Casanova Gracias Romy También en la producción Mariano Tavares Y Ramiro Davis Gracias chicos En la edición Cristian Gutiérrez En el streaming Gracias Martín Nelly En redes Gise Franchino En la musicalización Majo de Benedetti Coordinación General Marce D'Alessio Y Javi Fábregas Soy Ruso Paulovich Un placer haberlos Acompañado estos días Ya llega Valentonados Con Juli Camaño Y Bruno Aversano Te quedas En el aire De Vale 97.5 Los quiero Adiós ¡Gracias! No llevo arena A la playa Ni mucho menos Al desierto Nunca quiere Que me vaya Se pega Como cemento Cuando ella me quiere Me busca y me llama Me monta patrulla En toda la manzana Y la última vez Que se coló En mi cama Se quedó conmigo Toda la semana Con ella Siento unos dolores De cabeza Y las patillas Que me tomo No me sanan Y ya me cae Madrugada De sorpresa Y se me chala Como que uno No trabaja Ella Querí un poquito Después que probó Mis besos Los pisos Todito Ella Está loca Conmigo Después que probó Esta rumba Nos sueltas De grito Si tú la vejas Se pone dulce Como miel de abeja Vive la vaina Cinco veces Y no se queja Y como trapo De cocina Ella me deja De que se queja Es peligrosa El otro día Me encontró Con Ana Rosa No saludo Ni pregunto Ninguna cosa Y le salto Como un caimán En una poza Será celosa Con ella Siento unos dolores De cabeza Y las patillas Que me tomo No me sanan Que ella me cae Que ella me cae De madrugada De sorpresa Y se me chala Como que uno No trabaja Ella Querí un poquito Desde que probó Mis besos Los pisos Todito Ella Ella Está loca Conmigo Desde que probó Esta rumba No suelta El dedito ¡Suscríbete al canal!